¿Es pediatra general o hay...? Pediatra general, hicimos algo en neonatología, pero realmente soy pediatra general. Me toca recibir con mucha frecuencia bebés recién nacidos. Tenemos muchos años en esto. De hecho, yo creo que fuimos pioneros con tantos años en la lucha. Porque cuando yo recién llegué aquí a Mochis, en el 84, a ejercer como pediatra. Estoy de aquí, pero se va uno a estudiar y ya regresa uno con la... ¿A dónde fue estudiar? A Guadalajara, a la carrera de medicina. Y luego anduvimos en Reynosa un año, luego Villahermosa. Y luego terminamos en la Ciudad de México para hacer pediatría. Y ya que habiendo terminado todo el trayecto ese, pues ya me vine a trabajar y a ejercer aquí en mi ciudad natal. Y cuando llegué yo, no se acostumbraba que el pediatra estuviera presente en el parto. Los ginecólogos... Había mucho parto atendido por médico general, por médico que no era ginecólogo, pero ya había bastantes ginecólogos también. Pero la costumbre era que al bebé lo atendía al nacer la enfermera y le desausiliaba el anestesiólogo. Y el pediatra iba hasta el día siguiente a revisar al bebé. Y cuando, sí, era la costumbre en esa época. Y cuando nosotros llegamos hace tantos años, empezamos a implementar el que estuviera o no presente, que es lo correcto porque cuando surge alguna eventualidad, si no está el pediatra a un lado, pues es cuando se complican las cosas. Entonces, y actualmente es indispensable la presencia del pediatra o del neonatólogo a la hora del nacimiento. Cosa que, como te digo antes, no se practicaba de esa manera exactamente. Ok. Es curioso que sin querer tuvimos una conexión familiar. Sí, sí. Porque yo no sabía que usted había sido practicante de mi abuelo o de cariño, no de sangre para empezar. O sea, es curioso desde el inicio que mis padres empezaron a relacionarse con estas personas. Porque, para no hacerlo muy larga la historia, pues mi mamá es originaria de la Sierra de Chihuahua. Sí. Y allá estaba a un lado, tenía su casa de campo, mi abuelo de cariño, por así decirlo. Sí. Y él era también de esta área. Ajá. Sí. Entonces, qué curioso que esté tan pequeño el mundo, ¿no? Mmm. Confesó... Tu abuelo fue muy amigo de mi papá. Tu abuela fue muy amiga de mi mamá. Toda la familia de ellos... ¿No se juntaban a jugar baraja de repente? Sí, sí, por supuesto. Ah, ok, ya. Por supuesto. Era parte del club. Jugaban, pues todavía, hasta que tu abuela empezó a enfermarse. Ajá. Jugaban dos... Tenían un grupo, no sé cuántas veces a la semana, pero tenían un grupo en el que... Muchas señoras que iban rotando la casa donde jugaban y... Y... Pues eran muy cercanas, ¿no? Yo te puedo decir que... De las personas más cercanas que yo he tenido en cuanto a amistades de mi mamá, tus abuelos fueron muy, muy, muy cercanos. Y... Y a raíz de eso, pues yo conocí... Crecí a... Conviviendo las dos familias de manera muy cercana. El Rómulo era muy amigo... Sí. Sigue siendo muy amigo el boy, mi hermano. Y... La Gracielita, la Ana Luisa, la Hortense, todos. O sea... Bastante. Igual con la... Los primos hermanos, ¿no? El... Los Tajna, que... Sí. Que siempre andaban juntas. Mi tía Blanca Margarita, mi tía Gracielita y mi mamá. O eran muy cercanas todas. Y a raíz de eso, mi papá era doctor, pero falleció cuando yo estaba muy chico. Era médico general. Ok. Cuando yo empecé a estudiar medicina y después que me gustó la pediatría, pues siempre conté con que sabía que mi tío era el doctor Ebelio. Sí, que tenía ese apoyo. Tenía su consultorio. Y... Yo no tenía ni para consultar debajo de un árbol. Cuando terminé mi especialidad, me vine a pedir asilo con el doctor Ebelio. Ok. Y él me abrió las puertas de su consultorio, empecé a trabajar con él. Y ahí él me permitió empezar a tratar a sus pacientes. Tenía muchos pacientes y mucha gente de poblados, de ejidos. Sí, era el influencer de antes, ¿no? Exactamente. Era el doctor. Y eso a mí me dio un gran empujón en cuanto a empezar a tener consulta, a pesar de no ser conocido en la pediatría. Sí, a tener experiencia, ¿no? Exactamente. Aprenderle a él y aparte poder darme a conocer de una manera mucho más rápida que si hubiera empezado por mi cuenta yo solo. Y aparte a poder hacer uso de las instalaciones que él tenía bastante bien adaptadas, bastante bien montadas para poder ejercer la pediatría. El consultorio era muy amplio. Con él empezamos a poner vacunas y aprendí muchas cosas que me sirven, que me han servido, por supuesto, en el trato con los pacientes. Sí. Porque la consulta privada es muy diferente a la consulta institucional. Es igual de demandante, pero a veces pues tiene uno compromiso fuera del horario, ¿no? Sí. En cuanto a los pacientes, a 10 horas o fin de semana. Y eso lo va uno aprendiendo en la medida que lo vas ejerciendo. Pero si tienes alguien que te oriente, que te guíe, pues es mucho más fácil para uno el aprendizaje. Y eso es mucho más fácil para uno el aprendizaje.